Bueno, estamos muy contentos con la literal Herder, la gran literal Herder, que desde Barcelona ilumina toda Iberoamérica, porque hoy día, a todos los amigos de Iberoamérica, desde Barcelona, Madrid, San Salvador, Santiago de Chile, México, Bogotá, Buenos Aires, bueno, a todo lo que es Iberoamérica, incluso más, porque el programa es online y también grabado, y lo verán muchos amigos en Francia, muchos amigos en Italia, estamos inaugurando una colección que queríamos hace mucho tiempo presentar, y por cosas de pandemia en general se nos retrasó, es un proyecto que tenemos con Raymond Herder, créanme, de más de tres años, y ha costado mucho, pero ya salió, y estamos muy contentos, y estamos con una colección que va a ser, yo creo, necesaria, leída, adquirida, y porque tener a pensadores de Iberoamérica y del Caribe, es algo necesario para, no solamente para el ámbito académico, de estudio, sino también para el desarrollo del pensamiento de los estudios culturales, estudios antropológicos, estudios decoloniales, estudios teóricos, políticos, usos fenomenológicos, ontológicos, hemenéuticos, teóricos críticos, marxistas, psicoanalíticos, o sea, tener en la colección a estos grandes pensadores, como, aquí les muestro el primer volumen de la colección con Enrique Dussel, que lo hizo Jorge Zúñiga, discípulo de Dussel, con un epílogo Dussel, corregido por Dussel, tener ahora, ni más ni menos, aquí vamos a ir mostrando a Ignacio Yacuría, fíjense el formato es precioso, mire, mire, tenemos dos Yacuría, el formato es precioso, además, con ni más ni menos, Marcela Brito, una gran amiga de Butler, Marcela con Marcela Brito, tener presente esta colección, después viene María Zambrano, ya les conté una novedad, viene María Zambrano con Pamela Soto García, tener a estos grandes pensadores vivos, y que ya han muerto de Iberamérica y del Caribe, con jóvenes escritores, filósofos y filósofas, que los conoces desde adentro, va a permitir, repito, que se actualicen los estudios de ellos, de Yacuría, Zambrano y otros, además va a permitir que se genere un diálogo nuevo en la academia, y que la academia salga a las distintas disciplinas, distintas saberes. Marcela, estoy súper contento que sea, esto es la primera, es el segundo volumen, pero es la primera presentación de la colección, y contigo, que te quiero tanto, estamos conectados a todas partes de Iberamérica, y amigos italianos, ya no están viendo, porque también hay escritores italianos en la colección, y bienvenido a la colección Herder, Rostra, pensamiento de la filosofía Iberoamericana y el Caribe, un gusto estar contigo, Marcela Abril. Bueno, pues, muchas gracias, Ricardo, también por esta cálida bienvenida, por esta maravillosísima oportunidad de poder compartir el pensamiento de Ignacio Yacuría, con tantas personas, no solamente en América Latina, sino también en España, y en algunos otros lugares del mundo, donde también tenemos amigos y amigas hispanohablantes. La verdad es que ha sido una experiencia bastante enriquecedora, ha sido muy interesante todo este trabajo de llevar a Iacuría a, fundamentalmente, un público que está interesado en conocerlo por primera vez, o en quienes habrán escuchado de él, ¿no? Sí, sí. Probablemente, más de alguno, o la gran mayoría de la gente, sabrá de Ignacio Yacuría a causa del martirio en la UCA, el 16 de noviembre de 1989, que fue un asesinato que le dio la vuelta al mundo, pero probablemente, aparte de ese hecho, no estén mayormente enterados de quién es él, que dice, qué le pasó, qué pensaba. Va a ser hasta detenida. Ah, ahí. Ahí sí. Ahí está. Bien, bien, bien. Sigue, sigue, te escuchamos, te escuchamos. Ok, listo. Yo creo que la gran pregunta que puede llevar a alguien a empezar a leer Iacuría es la pregunta, creo que la más difícil es, o la más fundamental, ¿por qué lo mataron? ¿Qué dijo? ¿Qué pensaba? Para que alguien, para que un filósofo, un sacerdote, un teólogo, para que lo matara el ejército salvadoreño hace ya más de treinta años. Y es un poco la intención que tiene este trabajo. Vamos por parte más, es genial. Tienes toda la razón. Iacuría es muy conocido, pero es verdad, es muy conocido en el ámbito del martirio, bueno, con toda la violencia y la guerra civil de salvadoreña, con la muerte de Padre Romero, que increíble, bueno, y de otros más, incluso, no solamente, bueno, Padre Romero lo mataron haciendo misa, pero incluso de estos masacres que existieron en distintas partes de Salvador, como en Moseto, no me acuerdo, ese masacre horroroso, además murieron más sacerdotes y, claro, Iacuría, con otros sacerdotes, entre ellos Martín Baroc, un gigante, si se me dijo un homenaje, entre ellos fueron, no solamente fueron asesinados, fueron masacrados, y también esta pobre mujer con su hija, en la boca, en el San Salvador. O sea, claro, y eso es un impacto mundial, incluso cambió, aparte de la destrucción, cambió la política de Estados Unidos respecto al Salvador, y gracias a eso, para creer en algo trascendente, gracias a eso, cambiaron las políticas, y se puso, y se puso como generar un proceso distinto en el Salvador. Y es verdad, y Iacuría en torno a eso, como muy, muy importante, pero es a través del martirio, del dolor de él y tanta gente en el Salvador. Y a veces su filosofía, muy bien lo has dicho tú, su ámbito teológico, su teoría política, porque también es un teórico político, como un teórico crítico actual, es un teórico político, como un teórico crítico actual, está hasta en la radio, y Iacuría. Es un gran teólogo, como un gran teólogo, así, un teólogo de la liberación de los grandes. Y además, y eso es lo que nos interesa, es un tremendo filósofo, que todo eso, y sobre todo la dimensión del filósofo, se hunde absolutamente en las otras dimensiones, y sobre todo por esta tremenda brutalidad de este magnicidio que ocurrió. Y ya el libro tiene un valor en y por sí mismo, porque es un libro de 2022, donde tú, Marcela, por fin, y te lo agradezco, lo conversamos mil veces, te lo agradezco, queríamos, le digo algo, verdad, solamente lo que hay entre nosotros, queríamos que apareciera el filósofo Iacuría, así, de igual, igual, con Subiri, con Jai, con Maló Pontí, de igual, igual, con Hegel, con Kant, con Marx, de igual, igual, y Marcela, lo has logrado, te felicito. Cuéntame, ¿cómo es este filósofo Iacuría? La verdad es que sí es, es una pregunta muy compleja, pero yo creo que vale, vale mucho la pena. Ignacio Iacuría como filósofo es extremadamente complejo, porque una de las mayores dificultades que hay cuando se lee, ya cuando se lo lee a él directamente, es el hecho de que hay muy poco de sus trabajos que constituyan, en el sentido clásico, un solo cuerpo. Él solamente llega a escribir en vida, solamente publica un libro, que se llamó Teología Política, de 1976, y Filosofía de la Realidad Histórica, que es su otro trabajo, pero Teología Política no es filosofía. Su única filosofía la encontramos en Filosofía de la Realidad Histórica, que fue de hecho un libro que él estuvo trabajando durante los setentas, pero que no llegó a ser publicado como para difusión, para el gran público, sino hasta después muerto de Iacuría. Por esta razón, porque el grueso de su trabajo consistió sobre todo en artículos, conferencias, etcétera, pues durante los noventas e inicios de dos miles había quienes no lo consideraban un filósofo, porque no se consideraba que hubiera tenido un sistema propio. Así es, así es. Pero, pero quien lee, si uno lee sistemáticamente sus trabajos, va reconstruyendo la línea del tiempo, de sus intereses, de los temas que él trabaja, es un filósofo que tiene un interés fundamental, no solamente por la realidad, que eso es algo que él bebe de subir, y la realidad como objeto, pero él no se quedó ahí. Para Iacuría, lo más radical, y es ahí donde encontramos al filósofo, lo más rico, lo más liberador de su filosofía está en que para él su objeto era la realidad histórica. Y la realidad histórica. Vamos a ocuparte. Sí, sí, ya te lo estás mostrando genial. Señores, está apareciendo el filósofo Iacuría. Vamos a ocuparte. Obviamente está Subiri, está Subiri, pero también está Hegel y Marx. O sea, porque está, como tú estás mostrando, hay un trabajo sistemático que va apareciendo en distintos momentos. Explícanos un poquito, pensando que nos van a ver mucha gente. Entonces, explícanos cómo está esta parte como teórica crítica, marxista, hegeliana, en Iacuría, y cómo viene la innovación de Subiri, y pues cómo él mismo superará estos referentes. Así como estos tres momentos, Marcela. Claro. Esto tiene mucho que ver con el interés que Iacuría tiene desde muy joven por la filosofía. Y es que Iacuría, desde su juventud, estaba pensando en una filosofía, en construir una filosofía que unificara, que reconciliara el sistematismo clásico de la historia de la filosofía. Ya. Todos estos grandes sistemas, a los Hegel, Kant, Aristóteles, pero que también se ocupara de lo más contemporáneo, de los problemas que vivimos los seres humanos en el día a día. Y eso es un poco lo que veía también en filósofos contemporáneos a su época, como Ortega y Gasset. Pero Iacuría no encontraba, durante su juventud, cómo podía dar con esta nueva filosofía. Y es ahí donde su encuentro con Subiri, a inicios de los sesentas, hace que él dé con esa clave de lectura que unifica lo contemporáneo con lo clásico, lo eterno y lo coyuntural, lo humano y lo histórico, lo natural, el problema de Dios. De ahí que lo que a Iacuría le interesa fundamentalmente es el problema de la historicidad humana. ¿Por qué? Porque él considera que es en ese ámbito donde está lo humano, donde se radica lo político, lo social, lo cultural, lo que nos permite explicar lo que está pasando aquí y ahora, pero a su vez, la constitución de la realidad total, lo que le interesa es abarcar la totalidad de la realidad, pero enfocándola preferencialmente desde la historia. Porque Iacuría también estaba, desde muy joven, sumamente preocupado por las grandes crisis. Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, la conflictividad aquí en El Salvador, la toda esta gran pobreza que ha marcado la constitución de los países que nosotros llamamos del Triángulo Norte, pero sobre todo El Salvador. Y la filosofía para Iacuría tenía la función de responder a esa realidad y explicándola para poder responder a lo que está sucediendo. Hay como, yo lo conozco a usted hace mucho tiempo, yo lo tengo mucho cariño, y hay como, ya hay como varias interpretaciones en el mundo de El Salvador y en cierto mundo iberoamericano, hay ciertas interpretaciones de Iacuría. Una, yo creo que está hecha por Héctor Samur, que ha sido uno de tus maestros, un gran amigo, y otra por Antonio González, que actualmente está en España, que es un gran amigo. Entonces, tanto Antonio González, por una parte, y Héctor, naturalmente Héctor se murió, creíble que Héctor esté muerto, que Héctor por un lado, y por otro lado Antonio, ha generado como dos interpretaciones que no son iguales, son distintas, muy distintas. Entonces, y tú vienes con una tercera interpretación, eso me encanta, me encanta. Entonces, tenemos tiempo. ¿Por dónde va la interpretación de Héctor? ¿Por dónde va la interpretación de González? Y yo creo que el lector quede maravillado con el libro, maravillado. Y se vaya a comprar de inmediato, pero está muy barato, está muy barato el libro. Vayan a comprar de inmediato el libro, porque la interpretación que hace, le da una vuelta de tuerca completamente al trabajo de Héctor y al trabajo de González. Cuéntanos de eso, Marcela. Sí, bueno, de hecho yo tuve también la gran oportunidad de también contar con el apoyo de Héctor en tanto en mi trabajo doctoral, que también fue sobre Yakuría, que me ha servido como una base teórica fundamental para construir este libro. Y algo que discutía en su momento con Héctor Zamur era la necesidad de desprender la línea interpretativa respecto de lo que ya se había dicho. Porque el chiste es, bueno, no quedarnos repitiendo. Esa es una cosa muy ayacuriana y muy filosófica, no quedarnos repitiendo. En el caso de Antonio González, durante los noventa, él instala la línea de lectura paraxeológica. Antonio González consideró que filosofía de la realidad histórica, que es en sentido estricto el único libro filosófico que Yakuría llegó a escribir, a su juicio, todo el problema de la realidad histórica, apunta al problema de la práxis. Porque Yakuría decía que uno de los dinamismos que enriquece nuestro mundo histórico, el mundo en el que vivimos, es la práxis, es la transformación creadora de la realidad. En cambio, Héctor Zamur, quien también tuvo un contacto muy profundo por mucho tiempo con Antonio González, llega a postular a fines de los noventas, inicios de dos mil, en su tesis doctoral y luego en su libro Voluntad de Liberación, que la línea de lectura de la filosofía de Yakuría se decanta en una filosofía de la liberación, fundamentada en una filosofía política y en una metafísica que tiene por objeto de la realidad histórica. La lectura de Héctor Zamur apunta más a la dimensión política con la que conecta la filosofía de Ignacio Yakuría. Por mi parte, yo consideré que en el análisis de la realidad histórica como objeto de la filosofía de Ignacio Yakuría, lo más fundamental apuntaba a la constitución de lo real, que ese era un gran problema fundamental en la filosofía de Yakuría y que posteriormente esta metafísica estricta, que es en mi línea de lectura, que Yakuría es, no es meramente un filósofo de la liberación, no es meramente un filósofo de la praxis, que sí, efectivamente da para leerlo de esta manera, pero yo consideré que lo propio de Yakuría es una metafísica a la manera de Xavier Subiri, a la manera de Hegel, de Aristóteles, de Santo Tomás, que intentan explicar la realidad total y dentro de esa realidad total, dónde está el ser humano, dónde está la sociedad, dónde está el ámbito de lo histórico y cómo se libera, cómo se incrementa esa realidad. Muy bien, Marcelo, o sea, está clarísimo, para que lo estén escuchando todos, vamos avanzando muy bien. Héctor Zamur, lo que finalmente coloca a su maestro Yakuría, lo pone dentro de una filosofía de la liberación tan válida como la industria u otra filosofía de la liberación. Lo que hace Antonio González, más cercano a su mundo, él lo pone dentro de una praxeología, más heredera de Subiri, pero en su lectura de una praxeología. Aquí, si se dan cuenta de lo que dice Marcela, esto es muy importante, porque lo que está haciendo Marcela es diciendo lo siguiente, si se dan cuenta, ¿verdad? Yakuría es filósofo de tomo y lomo. ¿Y qué hace todo filósofo? Desde los griegos hasta el slavo y la otra patria, y judío y patria. Es discutir lo real. Y como discuten lo real, hay una concepción de lo real. Y esa concepción de lo real, obviamente, da una dimensión humana y una dimensión política, pero es un filósofo de tomo y lomo, o sea, discute lo real. Y lo que hay, mira, esto lo que dice Marcela es muy bueno, lo que hay en Yakuría es una tremenda filosofía de lo real, obviamente con explicaciones éticas y políticas. Eso ya es notable desde tu libro, con esa claridad que lo has dicho y que lo que escribe. Y ahí viene la otra pregunta que hace para jugar. Y ahí, obviamente, el mismo Yakuría discute, creo yo, con su padre Subiri. O sea, Subiri es un empezador de lo real, como todos lo sabemos. Y Yakuría trabaja con la obra de Subiri. Es como un hijo de Subiri. O sea, se quiere mucho. Incluso a Subiri le tiene confianza a Yakuría. Subiri le pasa hasta los menores de los personales a Yakuría. O sea, el vínculo de Subiri con Yakuría es total. Pero así da la impresión, cuando uno lee Yakuría y el texto de Marcela, que incluso Yakuría le disputa una concepción de lo real al propio Subiri. O sea, no solamente lo real era eso de suyo. Ya que lo está mostrando Marcela, hay algo más que a Subiri se le escapa. Ámbito en el ético, político, histórico. Vamos ahí, Marcela. ¿Por qué esos reales que tiene Yakuría no solamente es algo por menor de Subiri, sino a lo mejor corrige, actualiza, mejora al propio Subiri respecto a su teoría de lo real? Bueno, yo creo que sí podemos considerar, porque ese era siempre el movimiento natural que tiene la filosofía, lo que tienen los discípulos respecto de los maestros. Lo que vemos en Yakuría es un movimiento de superación respecto de la filosofía de Subiri, en el sentido de que mi consideración es que Yakuría radicaliza, lleva a Subiri a las últimas consecuencias y lo lleva a unos ámbitos que Subiri, si bien era cierto, estaba perfectamente consciente de la radical importancia de lo político, de lo social, de lo cultural, son ámbitos que no entran dentro de su filosofía. Aparecen, sí, efectivamente aparecen mencionados, aparecen abordados en trabajos tales como estructura dinámica de la realidad, pero Subiri no se decanta de lleno a analizar ese tipo de realidades a la manera como lo llega a hacer Yakuría. Por eso es que Yakuría considera, y lo dice en su trabajito de 1981, el objeto de la filosofía, que lo más radical no es la realidad de las secas, ni es solo la historia, sino que es la realidad histórica. Porque es ahí, dice Yakuría, si la realidad es lo más radical y es de carácter estructural, abierto, innovador, es en la historia donde esta liberación, este carácter innovante y productivo de la realidad alcanza sus máximas cotas de realidad. Por eso es que, y de novedad, por eso es la realidad histórica de Irakuría, el objeto propio de la filosofía, tiene que serlo, y a su juicio es la consecuencia natural de la línea que viene de Hegel pasando por Marx y llegando hasta Subiri. Es la línea natural que, si buscamos lo más radical, lo último, lo más fundamental para explicar todo esto en lo que estamos insertos, es lo lógico que la realidad histórica tenga que ser este objeto de la filosofía. Y porque además, como de hecho nos está señalando Héctor Conde en el chat, porque la realidad histórica Yakuría considera que se refleja mejor esa unidad que hay entre teoría y praxis, donde se ve mejor cómo el filosofar se echa a andar y cómo emerge de la realidad en la que está inserta el filósofo. O sea, es bonito porque es la idea, ¿verdad? Entonces, lo mejor de Subiri es una tremenda teoría de lo real, increíble que tiene Subiri. Pero pareciera que lo histórico, en el sentido fuerte de social y político, se va. Y Hegel empezó en el siglo XIX y tiene una tremenda teoría política increíble, dinámica, histórica, de la praxis histórica, porque después Marx la hace trabajar más todavía. Pero al mismo Hegel y a Marx les falta una teoría de lo real, así que por sentida más Subiriana. Y Yakuría ni más ni menos está trabajando con esa teoría histórico-política y esa teoría real, como muy bien dice Héctor, la idea absoluta en la ciencia y la lógica de Hegel, teoría y praxis se dan la mano finalmente en Yakuría, no se dan la mano en Subiri. Y además, Hegel y Marx son personas del siglo XIX. Entonces, Yakuría está, como en cierta forma, actualizando el gran pensamiento histórico-crítico de Hegel y Marx a la luz de la teoría de lo real de Subiri, que Subiri se muere, pero no lo hace. O sea, el nuevo Hegel, o el nuevo Subiri, es Yakuría. Eso es lo que uno puede ir viendo de trabajo, y eso es muy importante para Yakuría, para los tíos yakurianos, para los salvadoreños, para los españoles, incluso para los hegelianos, para los marxistas y para muchos teóricos críticos actuales. Claro, y es que a Yakuría le interesaba mucho el problema de la transformación de lo real. A Yakuría le preocupó a lo largo de su vida el problema de la erradicación del sufrimiento de las grandes mayorías en el mundo. Y eso es lo que, por decirlo de alguna manera, lo que le da a su filosofía esa radicalidad, esa peculiaridad que no siempre encontramos en los filósofos. Yakuría va a la filosofía no pensando que existe una filosofía neutra, va a la filosofía pensando en si la filosofía nos ayuda a entender el mundo, entonces entendiendo la realidad podemos iluminarla para transformarla. Por eso es que de su filosofía lógicamente no solamente está esta unidad entre teoría y praxis, la filosofía ilumina la praxis y la praxis va corrigiendo a la filosofía. Y estamos hablando aquí de un proceso dialéctico, un movimiento dialéctico. Así es. Y, por supuesto, para Yakuría una filosofía que no está al servicio de las grandes mayorías de analizar la realidad, de explicarnos cómo se constituyen los procesos históricos, sociales, culturales, etcétera, no puede ser considerada una filosofía rigurosa o una filosofía que tenga intenciones liberadoras. Muy bien, entonces la filosofía de Yakuría con su idea de lo real, que ya en sí mismo los teóricos de la praxis realiza la tesis 11 de Marx y hay transformación. O sea, en la filosofía de lo real hay un proceso de filosofía revolucionaria, hay transformación. Clarísimo, o sea, interesante, porque subir nunca puede dar el paso por la forma epistemológica que trabaja, pero se da cuenta que hay un proceso de transformación. O sea, el mejor de Hegel y Marx lo empiezan a realizar. ¿Por qué? Porque, y aquí hagamos un paso más, pareciera que Yakuría, bueno, es un hombre vasco que termina en El Salvador viviendo, el rector de la UCA, con toda la pobreza, asesinatos, matanzas, traiciones, de todo lo que está pasando, pareciera, Marcela, que hay que visibilizar al enemigo. El enemigo acá era cierta estructura del capital, cierta ideología, creo que lo leí contigo, o lo leí directamente en El Salvador, que para Yakuría era como el mal, o sea, el mal real, un mal práctico real. O sea, cierta forma ideológica nihilista, como en el capitalismo, es realmente algo que no solamente empobrece al humano que te lo destruye, y ahí está esta tremenda teoría de lo real con este movimiento de transformación en Yakuría. Efectivamente, Yakuría considera que dentro del análisis de la realidad, dentro del análisis metafísico, porque para Yakuría, cuando él habla de filosofía seca, se le está pensando en una metafísica. Para Yakuría, la metafísica ciertamente abarca el problema de la constitución de la realidad, y por tanto abarca la realidad histórica. Y dentro de esa realidad histórica, Yakuría considera que un problema fundamental tiene que ver con el problema del mal histórico. Para él, sí, digamos, lo propio de la realidad, lo propio de la actividad humana es innovar, hacer que la realidad en la que vivimos sea más rica, más llena de cosas que nos humanicen. Y también está el problema de qué es lo que destruye esa realidad y deshumaniza a los seres humanos. Y ese es el gran problema del mal histórico, o como dice teológicamente, del pecado histórico. Y él lo denomina, como estamos hablando, una configuración metafísica de una fuerza que reconfigura la realidad maléficamente, y Yakuría lo llama civilización del capital. Yakuría dice, no estamos hablando meramente de un sistema económico, no estamos hablando meramente de una cierta forma como se producen las mercaderías, sino que estamos hablando de un orden civilizatorio, de una forma de vida que no libera, que sí, tiene cosas buenas, muy buenas, que nos han permitido vivir mejor, pero que ha tenido un coste demasiado alto para las vidas de muchísimas personas. No solamente porque mucha gente muere en condiciones miserables, sino también porque las fuerzas destructivas de esta civilización también configuran regímenes políticos. Así es, así es. Autoritarismos, masacres estudiantiles, persecución, desapariciones, en definitiva terrorismo de Estado, que pareciera que ese era un episodio ya olvidado, sobre todo aquí en América Latina, pero vemos que estamos ante el resurgimiento, sobre todo en el triángulo norte, de muchos autoritarismos, de muchas violaciones a los derechos humanos. Y para Yacuría este tipo de situaciones tienen mucho que ver con la configuración de este tipo de forma de vida. Es interesante lo que dice, porque ahí se ve... A mí me encanta Subiri, me encanta Hegel, me gusta Nietzsche, pero me molesta siempre que a Yacuría se le vea como un pensador menor. Se murió y no había filosofía. O un teórico político o un santo. Santo lo es, lo sabemos. Pero que se disminuya su capacidad como teórico filosófico, es importante relevarla, hacerla visible. Entonces aquí se ve, ni más ni menos, un tremendo problema que tiene Subiri, que realmente Subiri no es una realidad política. Yo he intentado reconstruir una realidad política, una realidad social, una realidad política, y cuesta. En cambio, con este trabajo de lo real que tú muestras muy bien Yacuría, como lo mejor de Hegel actualizado con Marx en el siglo XXI, y ahora en el siglo XXI, pareciera que hay, realmente podemos con él tener, Gigi no lo tiene de todo, Bater no lo tiene de todo, que yo los quiero mucho los dos, pero no tiene una realidad política. En cambio, en Yacuría, hay un trabajo real y que se muestra lo político contra lo que tú dices tú. En una enmediatez, en un ámbito de un horizonte capitalista, nihilista, ahí lo real sigue apareciendo, y ahí se genera una construcción política que está clarísima en Yacuría, que lo desarrolló a media, pero de cierta forma lo desarrolló y está en tu texto. Sí, en Ignacio Yacuría, lo político es un aspecto fundamental y que es propio del filosofar. Yacuría, por supuesto, también lo tiene claro, él dice, la filosofía, no está hablando de una filosofía política como una rama secundaria, sino que dice Yacuría, la filosofía en cuanto su objeto es la realidad histórica es de suyo política. Y eso no quiere decir que sea partidista o que se impone por tal o cual facción. Mira, la filosofía, dice Yacuría, es política de suyo porque lo que le interesa es que la filosofía es no solamente saber qué es la realidad, sino también que la realidad pueda llegar a ser más. Porque si no hay realidad, ¿sobre qué vamos a pensar? Si estamos deshumanizados, ¿de qué vamos a pensar? La filosofía tiene que preocuparse necesariamente por la condición en la que se está viviendo y eso implica necesariamente una preocupación por lo político y eso tiene mucho que ver fundamentalmente con la condición política que tenemos todos los seres humanos. Que no tienen la política tampoco con preferencias políticas. Sí, sí, bonito, porque es la dimensión de lo real de lo político. Si lo real es de suyo, Siendo Subiri, tiene razón, lo suyo es un excede, es un más, lo político está en el mismo carácter de lo abierto, de lo real. Es un tremendo trabajo, Marcella y de Yacuría, que hay que invisibilizarlo. Absolutamente. Y aquí te hago la... Tenemos que dar unos minutos. Aquí te voy a dar una vuelta de tuerca para ti. Actualmente estamos en ámbito de feminismo, hay feminismo de identidad, de la diferencia, de lo cuirco, de lo interseccional. Y aquí te hago doble pregunta a la filósofa salvadoreña. ¿Cómo es posible... ¿Cómo se puede dar un cierto feminismo? ¿Se puede abrir una cierta filosofía también de lo que estamos trabajando en el mundo del feminismo desde Yacuría? Yo creo que sí. La segunda pregunta es ¿cómo tú te sientes como filósofa salvadoreña en la UCA? Yo no conozco más filósofas, no sé si es la única. ¿Cómo te sientes tú trabajando? Tú, filósofa salvadoreña, joven, trabajando a Yacuría en estos tiempos en que es fundamental visibilizar lo femenino en todos los hábitos, en especial en lo filosófico y en el salvador. Bueno, la verdad es que son dos preguntas que voy a intentar responder como... sin extenderme demasiado. Vale, vale. Bueno, yo sí creo que Yacuría entronca perfectamente con el análisis que muchos feminismos aquí en América Latina están haciendo acerca del problema de la opresión, porque ese es un problema real, de la opresión y de la represión que sufren las mujeres y no solamente y no solamente las mujeres sino otros grupos que históricamente han sido marginados en América Latina y en el mundo. Porque para Yacuría, como mencionaba y tú lo retomaste, un problema fundamental es ese problema del mal y ese mal, esa maldad histórica se verifica en la existencia masiva de las víctimas, de los pobres, de los marginados, de los perseguidos, de los oprimidos y dentro de estas marginalidades de estos grupos que padecen las consecuencias del orden de vida actual encontramos a las mujeres, sobre todo en América Latina, en el tercer mundo, en Asia, en África, que son las mujeres pobres y otros grupos como los activos ahora LGBTI que forman parte de eso que Yacuría llama las mayorías populares. Para él son estas grandes mayorías el sujeto preferencial de la liberación porque en ellos encontramos claves para otras formas de vida que pueden ser mucho más liberadoras, mucho más humanizadores que la forma de vida actual y encuentran en ellas el sujeto al que debe servir la filosofía y por supuesto lo dirá quien haya leído un poquito más de Yacuría también deben servir estas otras instituciones que están al servicio de la verdad como la universidad. Obviamente. Mira, dijo Yacuría la universidad debe estar al servicio de las grandes mayorías y al servicio de la transformación de la sociedad para que seamos una sociedad más humana donde haya menos sufrimiento. No se trata para Yacuría de que lleguemos a una reconciliación perfecta del mundo que todos lo querríamos pero que en las condiciones actuales y por nuestra propia constitución ese mundo siempre va a ser un mundo perfectible la historia siempre está abierta a la novedad y siempre la lucha será entender la realidad mejorar la manera como estamos viviendo y erradicar el sufrimiento y eso me lleva a la última a la otra cuestión que me preguntaste y es ¿cómo me siento escribiendo sobre Yacuría siendo mujer trabajando en la UPA que es la universidad en la cual él fue rector? Bueno, la verdad es que es un privilegio eso es decirlo y eso Yacuría lo tenía muy claro ser universitario es un privilegio en un mundo tan desigual y sobre todo siendo mujer que siempre la población femenina históricamente ha sido minoría en las universidades no solo a nivel estudiantil sino también en los claustros y en las áreas de investigación y en la filosofía todavía más hay poquitas mujeres entonces creo que en ese sentido es un privilegio en el sentido de que sí es una gran oportunidad y al mismo tiempo es una gran responsabilidad una gran responsabilidad no solamente de continuar el legado de Inácio Yacuría continuar esta labor de filosofar sino también de en la medida de lo posible poder ser un rol o un modelo para otras para otras niñas para otras adolescentes que a lo mejor estén también interesadas en filosofar u otras mujeres que ya están en esta área pero que también quieren entrar en el ámbito de la investigación de la producción filosófica es en ese sentido sí un privilegio y una responsabilidad pero también tiene otra parte que creo yo es lo más humanizador y creo lo más rico porque la filosofía también tiene mucho de de gozarlo de de disfrutar sí sí que bien que lo dices sí y es que en Inácio Yacuría de alguna manera llegué a encontrar un modelo sí un modelo filosófico efectivamente pero también un modelo ético un modelo de servicio y de de liberación personal que creo que eso también la filosofía tiene mucho de eso de ser un ejercicio constante de liberación personal de pero liberación de qué de los propios prejuicios de los condicionamientos que nos constriñen en pensar y Inácio Yacuría me ha dejado mucho de eso que eso es un ejercicio de todos los días no solamente de explicar la realidad como si fuera algo aparte de uno ¿no? sino algo de lo cual yo también soy parte y de lo cual también soy responsable yo espero que con con tu libro con tu trabajo le cuento algo estaba feliz cuando supo que ella trabaja en el libro estaba feliz feliz con ella ponía yo espero que viéndote hoy día la muchas mujeres de del San Salvador del Salvador de Centroamérica de Iberoamérica también quieran estudiar filosofía trabajar como dices tú investigar disputar la universal y mujeres en ese sentido en lo femenino en el sentido amplio en el que de BQ trans todos los todos los ámbitos también nuestros pueblos que tienen ámbitos de negritud ámbitos de indígenas de todos hay tantos tantos pareciera que se inspiren también contigo Marcela que eres tan joven crees que es un pogrado estás trabajando ahí se inunde eso para todos yo espero que tú seas como expresión de mucha gente de mucho ámbito femenino para que exprese su vida a través del pensamiento y la filosofía pues sí la verdad es que ese es el reto y es un reto creo yo que no es solamente de un de este momento ni de un ratito sino que es un reto de toda la vida yo creo que filósofos como como Dussel como Zambrano como como Roy por ejemplo encontramos no solamente grandes pensadores sino que encontramos modelos humanos de cómo llevar una vida al servicio y en busca de la verdad creo que eso es lo más rico que vamos a encontrar en todos estos filósofos y en la dedicación también a estudiarlos modelos humanos que podemos también imitar lo que y imitarlo imitarlos en el sentido no de que fueran personas perfectas sino de que pese con todos los condicionamientos con todas las dificultades que todos los seres humanos padecemos todos los días pues si se puede buscar la verdad si se puede vivir al servicio de la verdad y se puede también vivir pensando en mundos distintos y trabajando para construir para construir esos mundos distintos yo creo que eso es lo más rico es el reto y creo que es lo que hace que todas estas filósofas y filósofos como como Ignacio yacuría yo creo que no solamente son rostros de de Iberoamérica y del Caribe sino que también son rostros de la filosofía universal y creo que hay un rostro interno como como en su momento pues ya lo han llegado a ser Aristóteles o Platón que más de dos mil años después seguimos hablando de ellos pues quien sabe si dentro de muchos más siglos sigamos hablando de ellos muy bien ya estamos terminando tenemos nuestros minutos contados gracias Marcela te dejo pensando en el nuevo libro bueno pensamos en un yacuría 2.0 yacuría y lo interseccional ya vamos pensando 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 y yo creo que hay un libro precioso y ponemos a yacuría a discutir ahora lo interseccional lo femenino yo creo que hay mucho lo explicaste de pasada en dos minutos hay mucho trabajo ahí para lo que se está haciendo actualmente y nada te agradezco que estés en la colección que creyeras en mi invitación que te hice y te veo feliz y se me da mucha alegría y nos queda el último minuto para que tú termines bueno pues muchísimas gracias Ricardo por este espacio y muchas gracias también a Herder Editorial por esta maravillosa colección que yo creo que les va a encantar invito a las personas que nos están sintonizando o que nos van a ver en el diferido que por favor tan pronto como estén disponibles en sus países puedan adquirir los libros de esta bellísima colección es una manera de acercarnos a estos filósofos y encontrar quizá qué es lo que nos gusta y si nos vamos a echar de cabeza a esta a este a este gran mar que es la actividad filosófica estoy muy contenta de hecho con este libro con este trabajo que hemos hecho contigo es una joya ella es muy humilde es una tremenda joya que está aquí una joya y se dice la Marcela una joya muchísimas gracias y a quienes nos han estado nos han estado viendo también gracias por su tiempo por estar aquí compartiendo con nosotros y pues a seguir reflexionando la realidad y cambiando el mundo muchísimas gracias muchas gracias a todos a la gente que nos ve online y a la gente que nos ha diferido un gusto muchas gracias a todos y muchas gracias a Gerde por todo su trabajo a Alba Raimund y a toda la gente que está detrás de todo esto muchas gracias a todos muchas gracias